Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Dios es un Dios que se revela y en ese comienzo del Nuevo Testamento vemos que su propósito y su visión era salvar al ser humano del pecado. Entonces vemos a Dios reflejando su carácter desde el comienzo hasta el final de la Biblia, el amor de Dios hacia la humanidad. Justamente podemos ver que cuando Jesús comenzó su ministerio en ese primer año y Nicodemo quería verla a Jesús de una manera tipo secreta todavía porque no quería generar controversia entre los líderes judíos. Dios se reúne con Jesús y le dice al Señor sabemos que vení de Dios porque estas obras que vos haces alguien no puede hacer sino es de parte de Dios. Y ahí sabemos que Jesús le habla del reino y le dice que es necesario nacer de nuevo verdad y en una de ellas le dice porque de tal manera Dios amó al mundo. ¿Sí? Para que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Tremendo, 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 de tal manera que amó Dios que dio al mundo. Obviamente cuando estudiamos esa porción de la palabra vemos que hay un énfasis, hay una gloria de Dios, hay tremenda el amor santo de Dios. Pero esa es una parte nomás de la moneda. Después nos encontramos que el hombre dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y dice abiertamente que la ira de Dios están sobre los hombres que no creen en Cristo. Tremendo, el amor de Dios por un lado pero por otro lado también que hay un juicio. Porque la vida nos revela que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios es justo, que Dios es un juez que no puede ser sobornado, que a Dios no le vamos a poder esconder de ninguna manera nuestros pecados. Y Dios como es amor, necesariamente Dios que es amor tiene que aborrecer la maldad. Porque si vos decís que vos le amas a los bebés, vos no puedes decir que estás a favor del aborto. O si vos decís yo amo la justicia, para vos no puede pasar de ser desapercibido que alguien haga injusticia. Si vos decís yo amo a los judíos, vos no puedes decir yo estoy de acuerdo con la política de Hitler. ¿Se entiende? Dios aborrece la iniquidad, aborrece la maldad. Y eso es una realidad que está revelada en la Biblia como el carácter santo de Dios. Dios siendo rey de todas las cosas, por amor le creó al hombre, le hizo su imagen y semejanza y le dio al hombre esa capacidad de ser rey también como él. Pero esa capacidad de ser rey tenía limitaciones. Como así todo lo que es en la vida, la libertad y todo lo que somos tiene limitaciones. Vos no puedes decir yo soy libre y te vas porque quiero, me voy y chupo como condenado a salir del culto y me embriago terriblemente. Eso no es libertad porque la libertad no daña. Y vos decís yo porque quiero algo pero estás reventando tu cuerpo, reventando tu hígado y también quitando tu juicio. Entonces, vos no puedes decir sos libre porque te estás matando. Es más, la cajetilla cigarrillo dice fumar produce cáncer. La vez pasada yo quería comprar esos auriculares Bluetooth y estaba motivado, encontré uno por ciento quince mil, lo sé qué. Esta es mi oportunidad, por fin dije. Y era una marca así interesante. No era trucha, hermano, pues me fui a un lugar que, por favor, gente. Somos cristianos. El tema de, ese es un tema que tenemos que luchar con, es el pecado. Porque muchos están ahí fotocopiando libros, escuchan música de lugares que no tienen que escuchar, bajan videos. Venlo, esa página, BW, pelis, no sé qué. Terrible. Ares acá me está tirando, no conozco Ares, pero bueno. Ese es un pecado que tenemos que, hermano, controlar. Bueno, ¿sabe qué decía ese auricular? Este dispositivo produce cáncer. Tera, sobre, dije. Entonces no compré. Y Rebeca me decía, no, pero dice nomás porque tal cosa, porque te puede, así como cualquier otra cosa. O sea, bueno, no compré. Al final compré otra marca que no decía eso. Pero buena, buena, buena marca, gente. 130, no sé qué. Tremendo. No fue de Santi. Santi me dio un, o sea, yo me... Funcionó un tiempo, un año y medio, güey. Buenísimo estaba. Pero bueno, el punto es eso. Que es mentira cuando nosotros decimos que es libertad. Es mentira cuando nosotros decimos, yo puedo hacer lo que quiero. Pero en todas las cosas hay límites. En la vida hay límites. Ser libre. O sea, hacer lo que vos querés. Siempre hay limitación. Por ejemplo, famoso, me acuerdo que nosotros éramos quilombero en la época de colegio. Y ya salían nuestras compañeras. Tu derecho termina donde comienza el nuestro. O sea, quilombero, eran los perros. Así armaban de estar en el micro cuando se llaman al campamento. Y enseguida ya salían las compañeras. Tu derecho termina, tu libertad termina cuando comienza la mía. Porque estás hermanos, muchachos, sábenlo. Y entonces uno va aprendiendo. Pero Dios no es así como nosotros, gente. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que no se deja sobornar por nada. La maldad tiene que ser pagada. Si vos decís que aborreces la maldad y que amás, si vos amás no vas a permitir ciertas cosas. Es como que vos digas, yo le amo a los niños, pero vos estás de acuerdo con la pornografía infantil o el abuso en niños o el trabajo infantil y todo lo demás. No, no amás. Porque el amor es no hacer algo indebido. Pero como el pecado fue tan malo para la raza humana, fue tan perjudicial, que te puedes imaginar que Dios le delega al ser humano esa capacidad de ser rey y que de él dependa todo el destino de lo creado. Tal es así que por nuestra causa, todo lo demás hoy está teniendo dolores de parto, tiene sufrimiento. El punto es, gente linda, que la maldad es algo terrible y si Dios es bueno, Dios tiene que destrozar la maldad en un momento dado. Tiene que quitar en algún momento dado la maldad. Y la Biblia nos enseña que abiertamente el pecado es el problema del ser humano. Por eso la Biblia dice, la luz, Jesús dijo, la luz vino al mundo, pero las tinieblas, pero la gente amó más las tinieblas que la luz. Y esa es la condenación. Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados al ver toda esta rebeldía humana y Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. era necesario que se pueda establecer una manera en que el hombre sea perdonado y justificado delante de Dios. Dios no puede tomar por inocente al culpable, no puede Él cambiar tu expediente por amor, porque esa consecuencia del pecado se tiene que pagar. No hay manera en que Dios ponga tu pecado bajo la alfombra. No le vamos a engañar a Dios y Dios quiere justificarnos, Dios quiere cubrir nuestros pecados, Dios quiere tapar tu maldad, Dios quiere quitar la maldad. Y Dios, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Porque cuando el joven rico se le acercó a Jesús, le dijo, ¿cómo tendré vida eterna? Y tú sabes, guarda los mandamientos. Desde joven guardo los mandamientos. Y cuando Jesús le empezó a encajonar, hiciste esto, hiciste aquello, ahora vendé todo y vení servime, los discípulos se volvieron locos, ¿sí o no? ¿Qué le dijeron? ¿Quién pues podrá ser salvo? Dice, para Dios no hay nada imposible, para los hombres sí, porque es imposible. Entonces se requería una manera de que el pecado sea cubierto, pagado y perdonado. En Romanos 3 nosotros encontramos este versículo que yo siempre les enseño, que Dios nos justificó gratuitamente por medio de la redención en Cristo Jesús. Dios gratuitamente porque Jesús nos redimió. ¿Cómo nos libertó? Porque usa la palabra redimir para el contexto romano que Pablo estaba escribiendo. Redención significaba que alguien tenía que pagar por tu libertad. Por lo tanto, para que sea justificado gratuitamente, vos esclavo del pecado, porque no puede dejar de pecar, alguien tiene que pagar. Y básicamente, Jesús fue enviado para morir, o para pagar, o para salvar a su pueblo de sus pecados. En el Antiguo Testamento no enseña abiertamente cuál era esa manera. Ustedes ya saben, el pastor Emilio enseña siempre, nosotros enseñamos siempre, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era un cordero que Dios proveía para que ese cordero lleve la culpa de la gente. Pero Dios iba a preparar una ofrenda. En este caso, la ofrenda era Jesús. Éramos nosotros. Jesús era la ofrenda delante de Dios. Entonces, la manera en que los romanos castigaban a los que cometían crímenes en contra del Estado, y que ellos querían que se sepa y que se vea para que ellos no hagan más, era la crucifixión. Era un acto público, donde se ponía, por lo cual se le imputaba o se le atribuía el delito o el crimen a la persona y se colocaba abiertamente en esa cruz cuál era el motivo de la crucifixión. Y en este caso, a Jesús se le crucifica porque Él era el Rey de los judíos. ¿Cómo vino la trampa ahí? Había mucha lucha de poder. Ustedes saben, los judíos entendieron cómo apretarle a Pilato. A Pilato no le quedó otra porque Jesús literalmente en toda esa semana a Él se la acababa de recibir como Rey. Todos en ese domingo de Ramos querían, este es el Rey de los judíos, acabó de resucitarle a Lázaro una semana recién. La gente ya era imposible esconder lo que Jesús hacía porque Lázaro, ¿sabes cómo qué? Voy a poner un ejemplo, yo voy a ponerme ejemplos, ya no sé por qué Iván, me tomé con Iván en los ejemplos, pero, bueno, Iván, yo tal vez había partido antes de Iván, pero, ponenle que Iván parta. Todos le conocemos a Iván, el esposo de Cari. Y después, le resucitamos a Iván. Y todos saben que Iván estuvo muerto y ahora resucitó y esa semana nomás Iván estaba comiendo otra vez con ellos y ¿qué iban a hacer los líderes judíos ahí? Nada, ya no tenían más nada que decir, este tipo le resucitó a alguien, ya nadie le va a parar, este es el Rey. Todos ya querían, ya querían ponerle como Rey urgentemente. Y ahí es que el sumo sacerdote dice, es mejor que muera uno por el pueblo antes que todo el pueblo perezca. ¿Por qué? Porque el pueblo a los judíos, atendé que vos le vas a parar a los judíos cuando ellos creen que es el Mesías. Porque ellos estaban esperando al Mesías, ellos estaban esperando un Rey, un Redentor, como dice Isaías y en otros versículos ahí de la Biblia, profetas, estaban esperando a ese Rey que traiga el Dios de los ejércitos que iba a traer esa bendición y todo eso. Y ellos entendieron, si Roma ve que esta, si le coronan Rey, van a venir a reventar a todo el pueblo. Entonces, vamos a matarle nomás a este tipo y le salvamos a todo el pueblo. ¿Sí o no? Él sin darse cuenta estaba diciendo algo mesiánico y profético. Entonces, por eso, ellos le dicen, él está diciendo que él es Rey y hay un solo Rey y ese Rey es el Emperador, es el César. Entonces, ¿cómo vos Pilato vas a estar permitiendo que este tipo se haga el Rey? ¿Sí o no? Bueno, el punto es que en la cruz era la manera de matarle y amedrentarle al pueblo y mostrarle el poder del Emperador Romano. Y Jesús, como él era Rey o se hacía llamar Rey, tal vez implícitamente, decía entonces Rey de los Judíos ahí. Por eso le matan a Jesús. Entonces, nuestro Dios Santo usó eso para salvarnos a nosotros. Él fue la ofrenda final, la última ofrenda que hacía perfecto para siempre a los pecadores. Dios es un Dios Santo, Dios es un Dios bueno, pero en esa cruz debía Él condenar el pecado y traer salvación a todos los que creen. Posteriormente, entonces, nosotros cuando hablamos del Evangelio, por ejemplo, lo que estamos haciendo es declarando lo que Jesús hizo en esa cruz y lo que Dios hizo a través de su Hijo que era la salvación. Hermanos, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios tenía que permitir que su Hijo sea la ofrenda por nuestros pecados? ¿Por qué Dios tenía que permitir eso? Y ahora les voy a decir y quiero que abran sus Biblias en el Salmo 22, el poder de la cruz. Ustedes pueden ver en Mateo 27 y en Marcos 14, creo que es, 15. ¿Qué dijo Jesús ahí en la cruz? Elí, Elí. Exactamente, así como dijeron. Yo no voy a poder pronunciar mejor, ¿verdad? Él dijo ahí, Padre mío, Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue lo que dijo Jesús en la cruz. ¿Cómo puede ser que este Hijo de Dios, perfecto, que nunca pecó, en ese momento, diga que Dios le abandonó? ¿Vos te puedes imaginar, Dios me está abandonando en el peor momento de mi vida? ¿Cómo puede ser que Dios te abandone en el peor momento de tu vida si Dios es un Dios bueno, es un Dios santo, un Dios amoroso? ¿No querrías acaso que en los momentos más oscuros de tu vida Él esté ahí? ¿Acaso la Biblia no enseña que Él va a estar en otros momentos más desoladores? ¿Acaso no dice que el Espíritu Santo no nos va a dejar huérfanos? ¿Ese es una cotorra o algo? Porque no veo ningún bebé, ningún niño. Una cotorra se infiltró por acá. Está bien. Tremendo son las cotorritas. Bueno, gente, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dijo Jesús en esa cruz. Y generalmente cuando cuando los judíos van a enseñar un salmo o van a enseñar algo, ellos repiten para identificar porque cuando eso no había capítulo, versículo, los rabinos cuando enseñaban algo, entonces para que vos identifiques ellos daban el primer título de lo que querían enseñar y ahí vos entendías que él quería enseñar todo ese libro o todo ese capítulo. Obviamente Jesús en la cruz no podía decir Abraham Salmo 22. ¿Entienden? Jesús en ese momento estaba testificando porque se estaba cumpliendo una profecía. ¿Se acuerdan que se pelearon por sus ropas y sus vestidos? ¿Se acuerdan que estaban ahí burlándose de él? Y todos le decían vos que dijiste que iba a destruir el trembo en tres días. ¿Por qué no te salvas y vamos a creer en vos? Otros decían le estás llamando a Elías dale a tomar algo para ver si Elías viene y le salva. Otros le decían si sos el hijo de Dios bajate de la cruz y vamos a creer. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Le estaba diciendo a la gente vayan a abrir el Salmo 22 La respuesta de Jesús es necesario que yo esté aquí y expiró. Ahora ¿Por qué el Padre le abandona a Cristo? ¿Por qué Dios tiene que abandonarle en ese momento tan duro y tan difícil aquel Dios que dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd? Y Jesús da ese Salmo 22 y en el Salmo 22 encontramos la respuesta de la muerte de Jesús. Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Dice el Salmo 22 ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo y acá está la respuesta pero tú eres santo tú que habitas entre la alabanza de Israel en ti esperaron nuestros padres esperaron y tú le libraste clamaron a ti y fueron liberados confiaron en ti y no fueron avergonzados cuando el pueblo de Israel clamaba Dios venía y les ayudaba ustedes pueden ver el libro de los jueces cuando vieron las mayores perversiones del pueblo de Israel pero ellos clamaban de corazón y Dios le enviaba un libertador le enviaba un ángel le enviaba hombres fuertes para liberarles de las opresiones y Jesús estaba diciendo Señor cuando el pueblo te pedía y te clamaba tú le liberabas mas yo soy gusano y no hombre oprobio de los hombres y despreciado del pueblo todos los que me ven me escarnecen estiran la boca menean la cabeza diciendo se encomendó a Jehová líbrele él sálvele puesto que en él se complacía yo no soy hombre dijo Jesús yo soy oprobio de los hombres Dios no tenía por qué estar con él en ese momento porque Jesús estaba haciendo maldición oprobio significa maldito maldición él en ese momento estaba absorbiendo el pecado de la humanidad el pecado de los que creen porque él era la ofrenda de Dios para la salvación porque el hombre no tenía otras esperanzas no podía hacer su obra no podía hacer su calidad no podía hacer su temple nada podía salvar al hombre porque en Deuteronomio decía estas son las maldiciones y estas las bendiciones y el hombre totalmente le desobedeció a Dios en todo y la Biblia decía maldito serás en el campo maldito en tu casa si desobedeces como dice en Gálata un mandamiento de la ley una vez desobedecemos a Dios y nos merecemos el pago por nuestros pecados maldito en el campo maldito en tu casa maldita serán tus ovejas maldito tu trabajo todo el ser humano estaba condenado no había otra manera debía ser una ofrenda donde Dios cargue el pecado sobre Cristo y la Biblia dice pero tú eres santo y como dice Abacú tú desprecias el mal y no puedes estar donde hay maldad como dice Isaías que Dios en la iniquidad él abandona al pueblo en la iniquidad y Jesús decía en ese salmo por qué me has abandonado te clamaba estaba contigo tú siempre venías a mí pero tú eres santo porque donde está el Dios santo Dios no puede estar donde está el pecado Dios dice la Biblia en romano que él retuvo el castigo pacientemente el pecado él se bancó la maldad del ser humano se bancó los asesinatos se bancó los abortos se bancó la rebeldía se bancó toda la rebeldía el día que tuvimos contra él aguantó hasta los máximos su ira para descargar su ira en su hijo para que tengamos salvación y ese fue el día donde el poderoso Dios estaba ahí y Jesús dijo padre por qué me has abandonado como dice la palabra es necesario que la ira de Dios Dios abandone al hombre ese es el mayor castigo y dejarle eternamente castigado y nuestro señor en ese momento siendo el justo santo bendito inocente estaba pagando las consecuencias terribles de nuestros pecados que era la muerte y la muerte es la separación de Dios esa muerte hay una muerte segunda dice la biblia pero obviamente en esa muerte segunda ya es vamos a resucitar todos tal vez hay dos o tres posturas pero vamos a resucitar todos para salvación y otros para condenación y de esa muerte segunda ya nadie se libra la muerte segunda es esa separación de Dios Jesús en esa cruz estaba siendo separado de Dios para que vos seas integrado a la familia de Dios para que vos seas se has reconciliado adoptado se has tomado como hijo se has tomado como un nuevo hombre y que tengas amistad con Dios en ese momento el hijo estaba cargando nuestra iniquidad nuestra culpa y se estaba volviendo enemigo de Dios no por por sus pecados sino por los nuestros no por sus pecados sino por los nuestros lo único que tenemos en esta vida es la cruz no hay otra manera de salvarnos en la cruz está el verdadero poder para salvación del hombre en la cruz le tenemos a Cristo crucificado por eso el apóstol dijo yo vengo a ustedes con temor temblor pero una cosa hago predico a Cristo y a este crucificado porque en la en la crucifixión en la muerte y la pasión de Cristo significa que el pago de los pecados estaba hecho Dios abandonando al hijo el hijo asumiendo esa rebelión nuestra y esa gran salvación en el salmo 22 él estaba diciendo señor entiendo y esa es la respuesta a eso hombre salmo 22 en vez de que Jesús demuestre bajándose la cruz no en la cruz él estaba diciendo a la gente que le amaba era necesario que él tome el oprobio y la maldición de su pueblo él estaba dando a entender que él era oprobio el padre no tenía por qué estar con él no tenía por qué recibirle en ese momento porque él estaba cargando el pecado de todos yo soy el oprobio de los hombres así también Dios hermanos queridos no tenía por qué estar en contacto contigo no tenía por qué darte su mano de justicia él debería estar lejos contigo viste la biblia dice Dios aborrece al pecador algunos dicen no Dios ama al pecador pero aborrece el pecado hay otra parte de la biblia donde dice que Dios aborrece al que hace iniquidad y ese hacer iniquidad nosotros éramos especialistas porque constantemente estábamos alejándonos de la gracia de Dios Dios nos dice vengan acá acá está la salvación y nosotros decimos no yo soy mi propio rey yo tomo mis propias decisiones yo tengo mi manera de ver las cosas yo tengo mi manera de pensar de sentir y de tomar las decisiones para mi vida porque yo me merezco ser feliz hacedores de iniquidad y el hecho de que no estemos en la mano de Dios significa que Dios en su ira está permitiendo que estemos lejos de él pero hoy Dios dice la biblia que él nos hace cercanos a él por medio de Cristo porque Cristo es la muestra de que tan depravados éramos que Dios mismo tuvo que venir a morir así tanta es la maldad del pecado como dice el apóstol para que se muestra que el pecado es sobremanera pecaminoso tan malo es tan feo es que Dios tuvo que venir a pagar completamente en la cruz y ustedes creen que Cristo tuvo miedo a los clavos ustedes creen que Cristo tenía miedo a los látigos ustedes creen que Cristo tenía miedo a Poncio Pilato ustedes creen que Cristo tenía miedo al Sanedrín abiertamente cuando el sumo sacerdote le pide tú verás al hijo del hombre venir arriba y ahí ellos se ragaron las vestiduras cuando Poncio Pilato le dijo tengo poder sobre mí para liberarte el que les dijo mi reino no es de este mundo yo soy el que tengo poder este poder que vos tenés se te fue dado del cielo ustedes creen que Jesús tenía miedo a los clavos o de que le machuquen la agonía de Cristo era que el Padre iba a abandonarle porque el perfecto Hijo de Dios en esa comunión santa iba a pasar algo que nunca en la existencia de la creación se dio y el Hijo se estaba entregando como esa ofrenda para recibir el puñal que tenía que venir sobre Isaac y que vino sobre ese carnero después de dos mil años el Padre no iba a detener la espada ni el cuchillo iba a caer la ira de Dios sobre Cristo Jesús eso era lo que él decía Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya hermanos lo único que tenemos en esta vida y la única bondad que tenemos es la obra perfecta de Cristo para ser santo delante de Dios pueden imaginarse el valor de esa ofrenda pueden ver a ese Hijo de Dios tan puro tan perfecto y tan santo vos podés verle al Hijo de Dios en sus ojos y mirar lo puro y lo hermoso y amoroso que era de tal manera que el pecador miraba a Cristo y tenía que bajar sus manos de tal manera que el emperador romano de esa zona cuando su esposa viene a decirle no te metas con este hombre tuve un sueño con él no te metas con este hombre Pilato tuvo que decir yo me tengo que lavar las manos acá porque no podía contra la santidad de Cristo con el amor de esa ofrenda esa ofrenda era maravillosa era Dios hecho hombre es el que sostiene los universos es el que ahora mismo está sosteniendo todas las cosas y que sostiene nuestra vida él dice la Biblia es el que dice él es el primogénito la creación es el que tiene derecho eminencia él es el creador de todo todo fue creado por medio de él y en él y como dice Juan en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios esa ofrenda era demasiado grande demasiado maravillosa era la única manera para que Dios pueda salvarte ¿sabes por qué? porque él es santo pero tú eres santo esa santidad ¿cómo vas a restablecer la santidad de Dios? ¿cómo puede alguien volver a cubrir una mancha tan grande? nosotros decimos ¿cómo por un pecado temporal Dios nos va a castigar eternamente? no vos no te imaginás lo que es revelarte al Dios de gloria tenemos que ver quién es Dios los ángeles que no pecan no pueden ver a Dios y ellos tienen que tapar sus ojos para poder proclamar santo santo porque no son dignos de mirarle la tierra dice la Biblia en Isaías en otro versículo que la tierra tiembla y corre de Dios de tan santo y tan puro que es si nosotros le vemos a Dios nos vamos a morir cuando Dios se le manifestó a Moisés le dijo quita los calzados de tus pies porque este lugar es santo es un Dios tan puro tan perfecto tan maravilloso tan justo su justicia es santa su amor es santo su obra es perfecta Él es Dios de tal manera que nosotros tan fuerte nos hemos revelado que solamente la ofrenda de Cristo podía pagar por nuestros pecados un judío un musulmán y otras religiones nosotros le podemos decir ¿por qué consideramos que Jesús es el Señor? porque ninguna religión y ningún tipo de hombre le pudo vencer a la muerte Él es el único que se levantó de la tumba eso significa de que Él no era un mentiroso y de que Él era el verdadero Rey el poder de la cruz nos trae salvación hermanos el poder de la cruz nos trae una nueva vida el poder de la cruz trae transformación cuando a vos se te revela la cruz y la obra de Dios de que Cristo murió por nuestros pecados sin que nos merezcamos y que Él literalmente sufrió el castigo de Dios y la ira de un Dios santo para que nosotros pecadores que era imposible entrar por la puerta literalmente se nos acaban nuestros argumentos el orgullo tus problemas de 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 traumas porque a veces nosotros decimos a mí me abusaron cuando yo era chico o yo vivía en una favela o un lugar tan terrible sufrimos tanto y yo soy así porque mis padres y así viceversa y nos excusamos nuestra conducta y nos excusamos nuestra conducta y ahí estamos y tratamos de justificar por qué somos así por qué todavía no estamos bien con Dios por qué no nos estamos entregando a Dios en el fondo no queremos dejar ciertas cosas porque tenemos tememos perder lo que amamos cuando vemos la cruz vemos que todo eso es una excusa de que Jesús es la luz que viene al mundo para que tengamos salvación y fuera Él no tenemos otra cosa todo lo demás es un regalo de Dios si vos respiras es un regalo de Dios si vos sos inteligente es un regalo de Dios si vos quitaste un 5 es un regalo de Dios si vos hallaste gracia delante de tus profesores es un regalo de Dios si compraste un auto es un regalo de Dios si pero yo laburé terriblemente increíble Dios te puso la fuerza Dios te puso las ganas Dios te dio gracia Dios permitió que tengas salud que no te haya venido ninguna enfermedad Dios hizo todo eso porque Él es soberano y Él es Rey de todas las cosas y no había manera de salvarte sino era a través de la muerte y muerte de cruz y ese es nuestro Dios bueno santo verdadero pero hermanos esa cruz hace un milagro porque hace una nueva criatura a nosotros nosotros no podemos decir y predicar solo un evangelio de que Dios te salva Dios te salva vení solamente arrepentite porque Dios es un Dios de perdón Dios nos enseña que aquel que realmente se encuentra con la cruz termina teniendo una vida transformada una nueva obra ocurre en su vida y saben que hace lleva una cruz también y esa cruz tiene mucho poder en nuestras vidas porque esa cruz nos hace recordar que realmente esa cruz es el significado de nuestra vida que el justo por su fe vivirá tener esa cruz nos hace ver que siempre la salvación fue por él que esa cruz nos hace ver que no fueron mis fuerzas sino fueron sus fuerzas esa cruz me hace ver que yo puedo seguir caminando porque Cristo ya está allá arriba y esa cruz está vacía sigue mi cruz lleve mi cruz dice esos son los verdaderos discípulos porque el evangelio también requiere un compromiso si somos nacidos de nuevo si la cruz hace una nueva obra en vos vos vas a tener frutos dignos de arrepentimiento si tenés esa verdadera fe vas a tener obras que muestren tu conversión el poder de la cruz nos mueve el poder de la cruz muestra que somos hijos de Dios y no hay peor engaño que estar como discípulo de Cristo sin tener la cruz que cosa más terrible es decir soy cristiano y no hemos nacido de nuevo de solo tener una religión de ritos de venir los domingos recibir una supuesta gracia y todo lo demás es muy triste la vida dice que somos dignos de de vergüenza somos dignos de burla si no tenemos la verdadera salvación si Dios se te reveló si la cruz vino a vos vos tenés que ser un verdadero cristiano y cristiano es el que lleva la cruz y a veces decimos esa cruz es mi carga decimos no porque la biblia enseña que Jesús llevó todas nuestras cargas vengan a mí los que están cansados y trabajados Dios te pide que lleves una cruz vacía y esa cruz vacía sabes que significa que ya alguien cargó por nuestros pecados esa cruz vacía te lleva a tener frutos digno arrepentimiento te lleva a tener una vida de fe en esa cruz vas a ver la gloria de Dios ¿sabes por qué? porque la cruz te lleva a un camino de humillación ese camino de humillación es el camino de la salud es el camino de la sanidad porque cuando vos cuando vos ves que pecaste pues si voy a encubrir mi pecado voy a tapar mi pecado y después miras la cruz si alguno quiere ser mi discípulo tome su cruz y dame y vos decís la cruz fue el camino a humillación para obtener mi restauración tengo que humillarme y exponer mi pecado no encubrirlo voy a hacer lo que hizo el Señor Él no pecó pero Él se humilló y como yo pecador no voy a humillarme entonces la cruz te hace acordar de que tenés que exponer tu pecado pasas por el proceso reconoces tus faltas reconoces que fallaste y cuando miras la cruz la vez ahí te acordás y miras que Él pagó todos los pecados y por una sola ofrenda hizo perfecto a todos los santificados por eso esa cruz trae gloria y tiene poder no tenemos otra cosa en esta vida tenemos la cruz y la cruz está vacía y Cristo está arriba Él es nuestro intercesor y tenemos muchos compromisos que hacer acá pero el Espíritu Santo nos promete que nos va a empoderar para tener una vida cristiana santa agradarle a Dios y ser aquellos hombres como dice la palabra los limpios de corazón verán a Dios porque Él nos limpió porque Él nos salvó porque Él nos da esa oportunidad pero estos hombres limpios constantemente van mostrando y permeando su corazón con la palabra de Dios para que ella vaya limpiando ya no más todos solamente los pies como dijo el Señor ¿verdad? ¿qué le dijo el Señor a su discípulo? usted ya está limpio lavame todo le dijo Pedro ¿verdad? ya estaba el tipo pues ritualista pues ya eran ellos entonces él pensaba que era pensaba que era una nueva un nuevo rito ¿verdad? ¿verdad? ellos pues tenían que lavarse la mano por una cuestión de ritual y si ellos estaban estaban impuros es por una cuestión ritual que no podían hacer ciertas cosas por temas rituales entonces el tipo dijo no, acá hay un nuevo ritual ella era muy literalista con esas cosas tienen que entender eso no le dijo solamente tus pies entonces gente linda si la cruz forma parte de tu vida vos vas a dar frutos de arrepentimiento Dios va a hacer una obra en vos esos frutos de arrepentimiento vamos a hablar tal vez en otra en otra prédica pero el Señor no va a dejarte solamente con un evangelio de salvación Dios te va a llevar también a un evangelio de compromiso de responsabilidad tal vez esta no es la prédica pero voy a decir a veces nosotros en nuestros trabajos seculares para renunciar ¿qué hacemos? tenemos que tener un preaviso tenemos que avisarle a la patronal que vamos a renunciar y ahí nosotros tenemos que presentamos nuestra renuncia y vos tienes un mes tenés un mes para salir donde se preparan todas las cosas y después la gente viene a la iglesia y acá sale nomás nunca más vino no te avisó che pastor sabe que me volví mundano me gusta ser mundano no te avisa nada pues ya le ven nomás por las redes sociales o se va a otra iglesia ya veo ahí de repente en un congreso de jóvenes como veo en el mundo secular la gente se avisa y todo eso tienen su manera de ordenarse y nosotros no bueno el punto es que la cruz tiene un poder tan fuerte que hace que realmente hagamos la voluntad de Dios hermano esto es por gracia como dijo Pablo he trabajado más que todo pero no he sido yo sino la gracia de Dios y hay una promesa muy linda para los hijos de Dios de la obra del Espíritu Santo en los corazones de que Dios nos llena de que Dios nos guarda de que Dios tiene control sobre todas nuestras vidas de que Él es el que te dio la cruz para que cargues porque Él se subió primero a la cruz y esa cruz en realidad es de Cristo porque esa cruz ya está vacía y nosotros nos estamos yendo a morir a una vida y esa vida es la vida secular la vida mundana la vida carnal porque nosotros somos ciudadanos del reino el Señor nos hace acordar con esa cruz de que nuestro destino no está acá en la tierra sino está en el cielo en una eternidad gloriosa con el Dios eterno porque Dios quiere que tengamos esa cruz bien aferrada a nuestras vidas porque esa cruz nos muestra que la única esperanza que tenemos es Cristo que lo único que tiene valor incalcular en nuestra vida es Cristo y que el valor de la vida es Cristo y cuando nosotros nos empezamos a asombrar por lo bello y glorioso que es Cristo vamos a anhelar nuestra patria celestial y vamos a tener ese entendimiento como dijo el apóstol el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿quién puede decir que el morir es ganancia? ¿quién puede decir que el morir es ganancia? por favor solo los hijos de Dios podemos decir el morir es ganancia yo tengo una cruz y mi ciudadanía está en los cielos esa cruz ya define que estoy muerto para este mundo y mi ciudadanía está en los cielos y si vivo vivo para el Señor el poder de la cruz hace que veamos las cosas eternas y que ellas sean nuestra esperanza suprema amén eso dice la Biblia por fe andamos dice la fe es esa confianza de que Dios va a hacer las cosas en nosotros de que Él ya hizo mejor dicho a veces decimos que la fe es el futuro mentira disculpen disculpen estudiando estudiando realmente me quedé así compungido y con una convicción tal vez después si cometo una herejía por favor los teólogos acá me vengan a a refutar pero la fe es una cuestión del presente porque por fe somos salvos la esperanza es una cosa del futuro porque todavía no vemos a Cristo glorificado todavía no ha venido Cristo en su resurrección y eso estamos esperando pero la fe ya es de ahora vos tenés fe si vos creíste en Cristo vos tenés fe esa fe está en vos y esa fe nadie te puede quitar es así después refútenme si quieran quiero ver la Biblia después muchachos la fe tenemos acá si o no la fe produce buen testimonio para creer en Cristo que necesitaste fe ¿y qué es la fe? certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve no se vio no vimos la resurrección de Cristo pero la locura de la predicación y el glorioso Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado pecado que no creíamos en Cristo nos convenció de su justicia que Cristo murió resucitó fue a la diestra del Padre y que Él es Señor dueño de todo de juicio que el Espíritu de este mundo ya fue juzgado y condenado de eso te convenció el Espíritu Santo y por medio de la fe creíste ya es algo presente tenés salvación eterna y también te arrepentiste y ahora por medio de la fe tenés una esperanza que se va a cumplir que Cristo va a venir y vas a ser transformado pero la fe te sustenta esa gran verdad y ustedes son de fe amén esa cruz te da poder pero no vayan a creer ahora después bueno por la santa cruz todo eso tengo poder no el conocimiento de lo que pasó en la cruz el conocimiento de lo que es la cruz si porque después a veces cuando cuando predicamos más de uno se queda así por ejemplo tipo este ejemplo me voy a poner la armadura de Dios padre en este momento me pongo el casco de la salvación de la verdad de la justicia y porque hoy hiciste esa oración vos crees que salí cubierto por Dios no es el entendimiento de la justicia de Dios de la verdad de Dios de la salvación y todo lo demás por eso estamos salvados porque el casco de la salvación te cubre de todo porque en tu mente vos tenés que saber que es por gracia esa salvación y vos entendés que Cristo te ama a pesar de todas tus luchas Cristo no va a dejar de amarte porque Él ya te dio vida eterna y ahora es un trato con Dios por ejemplo nosotros a veces decimos los cristianos evangélicos no, no el diablo tal cosa y el diablo no sé qué cosa hermanos desde que vos entraste a la familia de Dios es tu papá ahora el que te educa Él es el que disciplina Él es el que hace todas las cosas tal vez de repente usa algún aguijón que te viene ahí que le encaja y ya sabes para qué es para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad por eso el Señor le dijo bástate mi gracia si claro que vamos a pasar aflicciones situaciones difíciles que Dios va a permitir tal vez pero el Señor dice que todo eso es para que nosotros podamos entender la gloriosa gracia de Dios ese peso de gloria que cada vez está más fuerte en nosotros esa cruz te hace acordar que el peso de gloria está para vos porque fuimos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos hemos pecado pero ahora en Cristo hemos sido reconciliados entonces la cruz te hace acordar de que hay una gloria tremenda en tu vida y esa gloria es Cristo amén vamos a ponernos de pie y vamos a ministrar de pie a los músicos que vengan gloria a Dios esa cruz también nos hace acordar de donde nos quitaron esa cruz nos hace acordar que la carne es muy poderosa y que solamente por medio del Espíritu Santo podemos hacer morir la obra de la carne miren atiendan esto porque esta es una cosa tremenda miren ese poder de la cruz te da ese entendimiento de la cruz te da esta comprensión la carne es más fuerte que vos no vaya a creer que vos sos más fuerte que los pecados de la carne no sos más fuerte si porque una cruz porque la cruz te hace dar cuenta que la única manera de que vos puedas superar la carne es por medio de la obra salvífica de Cristo y la gracia estimuladora del Espíritu Santo ok entonces cuando vos entendés eso como le vas a tratar la carne como un enemigo te vas a despojar de la vieja naturaleza no vas a confiar en tu carne si sabes que ciertas circunstancias te pueden llevar a que vos seas carnal por ejemplo no sé te pongo un ejemplo al gato no le puedes poner ahí con la carne no va a mi gato bien educado va a comer hermano y así también la naturaleza caída si vos te exponés en los momentos que no tenés que exponerte tu carne te va a jugar una pasada y no le vaya que culpar al diablo por favor el diablo no tu carne es y la cruz te hace acordar que la única manera de vencer a la carne es por una obra poderosa que se llevó a cabo en la cruz porque solo por medio de esa cruz el Espíritu Santo puede ser dado a los hombres y solo por medio del Espíritu podemos hacer morir la obra de la carne no hay otra manera entonces de lo que hoy estamos de acuerdo es que la cruz tiene un poder tremendo en nuestra vida en ella encontramos todo encontramos salvación encontramos regalo ya fue pagado ahora Dios quiere regalarte y el otro tema que me van a confrontar si es que fue el tema de la fe la fe para mí es un tema presente yo ya tengo fe nadie me va a quitar mi fe la Biblia dice ni la muerte ni lo porvenir ni ninguna cosa creada me va a hacer apartar del amor de Dios que tengo en Cristo Jesús si o no y como yo sé que tengo ese amor porque hay una fe irrevocable en mi corazón porque Dios me impartió ese don por gracia somos salvos eso no es de vosotros sino por medio de la fe así que esa fe ya la tenés y esa fe crece en nuestras vidas en nuestros corazones por medio de la renovación de la mente entonces el Espíritu Santo es el que te empodera ese Espíritu está acá yo quiero decirles hoy también que tal vez muchos de ustedes se familiarizaron con el cristianismo algunos dijeron me gusta venir los sábados me gusta estar con los amigos me gusta la prega me copa poneles porque la Biblia mismo dice que hay muchos que reciben la palabra con alegría dice pero después se van y se afanan se turban o esa palabra trae persecución y se ahoga tal vez muchos están ahí y todavía no están dispuestos a tomar la cruz tienen miedo porque dicen Jesús me va a pedir lo que yo no quiero entregar todavía algunos le tienen a Jesús como salvador y no como señor y eso es imposible porque Jesús es el señor en la cruz él demostró que él es el señor porque le pulverizó a la muerte porque el poder de la muerte era el pecado y como él no pecó pero por sobre todas las cosas pagó la deuda legal era Dios mismo el que tenía que jugar y eso sabía el diablo por eso dice él es el acusador porque él acusa porque sabe que Dios es santo porque Dios vos tal cosa sos santo sos esto sos aquello como va a permitir que esté pecando dale pues vos tenés que traer tu ira tu castigo el acusador de nuestro hermano y como no somos inocentes esa acusación es real pero Dios como mostró ahí en Zacarías el sacerdote Josué que estaba ahí y le quita las vestiduras y todo lo demás entonces la Biblia dice quien condenará a los escogidos de Dios quien acusará a los escogidos de Dios Cristo murió y más aún resucitó decirte no tengas miedo de entregarte a Cristo no tengas miedo si Él te dice lleva una cruz te digo esa cruz es gloriosa cuando experimente la cruz de Cristo es la mayor gloria y vos decís Señor mis amigos mi vida mundana yo quiero yo quiero esto para mi vida seguramente Jesús me va llevar a renunciar a todo y tal vez me envíe a la China a predicar y tal vez me aleje de mi familia tal vez haga todo esto te quiero decir y cuál es el problema si Dios quiere llevarte a la China si Dios quiere hacerte un predicador llevarte a las naciones y hacer su gloriosa voluntad contigo si Él es la vida Él es el camino Él es la verdad decirte que vale la pena dar este paso morirte hoy y tomar la cruz de verdad y vivir el cristianismo te garantizo que tal vez Jesús no es que te va a pedir ir a la China Él te va a empezar a pedir amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo Él te va a pedir que le ames y no le puedes amar si no tienes un nuevo corazón Dios puede hacer una obra milagrosa en tu vida subita a esa cruz entregate espiritualmente Dios no te pide que hagas un sacrificio de muerte física es un sacrificio espiritual hoy te invito subite en la cruz a los que todavía dicen yo yo todavía no no entiendo la cruz ahí en tu corazón dice está la palabra para aquel que confiesa y declara que Él es el Señor a todos los que están acá y de corazón sincero le dicen a Dios ustedes creen que Dios está lejano Dios está cercano a tu corazón muchos también vienen porque desean que Dios cumpla sus sueños y el sueño de Dios es que lleves la cruz porque en esa cruz Él te muestra que te amó muchísimo y que Él se entregó todo por vos y si Él se entregó por vos cómo no nos dará todas las cosas en Cristo dice si Dios ya le ha entregado a su propio Hijo cómo no nos dará todas las cosas con Él entonces obvio yo no te quiero convencer por lo que Dios te va a dar porque esto es un compromiso porque el verdadero Hijo de Dios también lleva una cruz y también en esa cruz hay vituperio hay persecución hay blasfemia o sea perdón hay no es blasfemia que te difaman en esa cruz vas a encontrar también eso pero sabes que vas a encontrar que tu valor no está en lo que la gente piensa o en la realidad de tu debilidad sino que tu valor está en esa cruz y eso es glorioso porque también sufrir por el Evangelio es una bendición sufrir por Cristo la Biblia dice que si sufrimos por Cristo nuestro galardón es grande en los cielos que llamamiento santo que si sufrimos por Cristo no está en lo que la gente 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 Gracias por ver el video